Cortando la progresión de Kiko Femenía, la gana Jordi Figuera de cabeza. El ronrón de la grada por el más despeje del futbolista catalán, la tiene Baguela. La sigue, ahora magreando el Alcorcón. Ahora hay peligro, la tiene Portillo, recuperación del día ayer. Balón de Molina para Rubén, Rubén solo, Rubén va a acabar, Rubén entra en la área, Rubén. Rubén, la deja del Betis, Marcelina de Rubén, que le va a acabar, Marta del Betis. Pero lo mismo equipo de primera división, robamos la pelota a Portillo, la ganamos Molina. Se la ponía por delante a Rubén, entró manelaria y delante de Figuerares, la picaba. Golazo de Marcelina del Betis. Gol de Rubén, el Betis en primera. De momento, Betis 1 al corto 0. Bueno pues adelante el Betis, se adelanta el conjunto de Arriblanco. Golazo de Betis, robo en el centro del campo de Endialle. En un pase de Fausto que se queda corto el futbolista, Alcorcón. Y literalmente, primera jugada pinto del partido en la que combinan Jorge y Rubén. Luego Rubén está lento en la carrera, son demasiados metros para él. Muy lento en la carrera, pero claro. El cine magistrado. Claro, como tiene el duro, dice, joder que no llego corriendo, que estoy lento para esto. Ve al portero, 5 metritos adelantados y el tío Baix se la mete. No se puede ser más bueno. Si decías tú que esto se parecía al partido del Lugo, es un calco. Al del Lugo y a 15 más. El Betis en la pelota, línea de 3 cuartos, abre la pelota Rubén. Se ha equivocado Rubén. Algo fuerte para Varela, pero ya viene en el apoyo. Xavi Torres también, Portillo. Ahí la pide Portillo, la gana de ilusionista. Lo tiene, recorte de Portillo, buena pelota para Rubén. Rubén se mete para adentro, Rubén se la da. La tiene Ceballos, Ceballos dentro del área, recortó a Varela. Pero aquí se dice, lo dice la guía. Y cobra caballos. Jugaba el Betis. Le abría Rubén a la izquierda para Varela. Varela se devolvía a Portillo. Portillo por dentro para Rubén que tiraba la diagonal. Y se la dejaba a Ceballos para que le pegara en el recorte del ultrano. Llegó como un tren el futbolista del Alcortón. Arrollando al canteriano ético. Penalti, clarísimo o no. Espeluznante sobre Ceballos. Está agachado, sin mirar a ningún compañero ante su enorme culpabilidad. El futbolista del Alcortón. Ha sido clarísimo. Ha sido clarísimo, el extremo. Adivinan quién lo tiran, escuchen. Rubén, Rubén, Rubén. Portería de Gol Norte. Se encienden los teléfonos móviles. Las luces, los flashes pendientes. En la tribuna baja. En el primer y en el segundo anfiteatro del campo del Betis. Le veo muy nervioso a todos los narices. Toma carrerilla delante de Jiménez. Le va a pegar el máximo grador de la historia del Betis. Ya ha metido uno. Jordi Figueroa se da la vuelta. Bruno no lo quiero ver. Le va a pegar Rubén. ¡Gol! ¡Rubén Castro! ¡Gol de Betis! ¡Pedal, sí que cometía un sobre, Dani Ceballos! La coge Rubén. La pone en los 11 metros. Y bate a la izquierda de Jiménez. A la derecha del Canario. Rubén. Y ya va 115. Rubén. El máximo grador de la historia del Betis. Doblete del Canario. El Betis. Que estás en primera. Que estás en primera. Repito. Que estás en primera. Betis dos. Doblete de Rubén. Al corcho cero. Lo clavó Pinto. Lanzamiento perfecto. El penalti no ofrecía ninguna duda. Rubén elegido. En el gran protagonista de la noche. Otro. Y que se vaya con la pelota del partido. Se lo merece. Se lo merece Jorge. Y si antes estaba la gente con esa tensión. Ahora vemos que con el 2-0. Esto sí ya es una caldera. Que roba la pelota a Ceballos. El balón es para Rubén. Que buena pelota de Rubén para Portillo. Portillo por el centro. Combina con Molina. Que pelota de Molina para el Diagé. El Diagé para adentro. El Diagé se la da por delante a Pichini. Pichini dentro del área de pega. ¡Vamos a ver que a Molina! ¡Vamos a ver que a Molina! ¡Vamos a ver que a Molina! El Diagé corría el Sonegalés. ¡Como una auténtica bestia! Al área rival. Corre elante a Pichini que le pegaba a puerta. El rechazo muerto de Jiménez. Lo aprovechaba el capitán del Betis. ¡Molina! Espectacular segunda vuelta del futbolista de Alcoy. Espectacular segunda vuelta de Jorge Molina. El Betis en primera división. Betis 3, Molina al gol con cero. Y llegó a Portillo. Minuto 20 de la segunda parte. La jugada del Diagé. Apertura a la derecha. Chuta a Pichini. Creo que falla el portero. Que no bloquea la pelota. Sí, no bloquea la pelota. Y luego Pichini no era nada del otro mundo. Y Molina llega a la pelota. El árbitro miraba al linier. El linier no ha marcado nada. Bueno, se ha producido un detalle durante la celebración del gol. Por un lado Piña detrás de la portería del Alcorcón. Por otro lado Piña enorme. Aún más feliz en el banquillo del Betis. Entre el cuerpo técnico y los suplentes. Pero paralelamente a todo esto. Y cuando han acabado las celebraciones que también ha llamado. Ha en día ya hablado con él en la banda. No sé si le ha dicho. Gracias. 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 Gracias.